Desde el Mariscal presentamos esta nota. Bueno, vamos a presentar con mucha alegría una exposición de cuadros en relieve en porcelana y técnicas mixtas. Y dentro de esta exposición hacemos la novedad que es arte sobre tejas también. Es como que nos dimos un saltito también fuera de los cuadros en relieve y comenzamos a intervenir las tejas y la verdad que nos entusiasmó mucho. Una técnica que viene de España según leí. Sí, es una técnica popular en España, pero también se está comenzando acá en la Argentina. Y bueno, dijimos por qué no hacerlo nosotros también, ya estábamos muy entusiasmadas con los cuadros. Y bueno, comenzamos a hacerlo y la verdad que la posibilidad es inmensa, la diversidad también. La misma curva de la teja sugiere mucho y es como interesante y como que está gustando mucho. Expones vos y también exponen las alumnas de tu taller. Sí, justamente esa es la razón que hagamos cerca de fin de año la exposición. Yo podría haber expuesto sola, pero realmente el nivel que han llegado las alumnas para mí es una satisfacción inmensa y quise mostrar todo, ¿no es cierto? El avance de ellas trabajando y junto a mis obras también. Así que bueno, se están lanzando como artistas que son, realmente los trabajos son impresionantes. Cuando uno hace un cuadro en relieve, ¿qué tipo de materiales se emplea? La base es, trabajamos sobre fibra fácil. Nosotros modelamos a mano en porcelana, modelamos todo en blanco y después llevamos algunos accesorios como ser alambre, madera, tela. Es lo accesorio que hacemos, pero la base es porcelana y técnica mixta también de enduido. Y después pintamos todo. ¿Cómo hace la gente para ubicarte, Victoria? Bueno, mi taller está en Calle Tuzaingó, entre Bolívar y Belgrano, y Tuzaingó 1287. Y a raíz de esta muestra voy a abrir un grupo nuevo para la gente que quisiera iniciarse. De aquí a fin de año no queda mucho, pero podemos iniciarnos en el arte sobre Texas o en los cuadros en relieve. ¿Hay dirección de Facebook? Sí, yo figuro como Victoria Sellares en Facebook, así que ahí se ven todos mis trabajos. Mucha gente me contacta por ese medio, así que bueno, está la posibilidad abierta. La gente que quiera probar algo nuevo, divertido, está invitada. Gracias por invitarnos hoy. Bueno, gracias a vos por tomar las imágenes y por venir. Muchas gracias.